Sí, adelante, adelante, no me puedo levantar Tengo mucho dolor Uy, chavalito Este hombre huele a gladioló Estoy pedido Justamente tenemos un médico chamán especialista de Francia Creo que es muy obvio que sí Él te va a ayudar con esas dolencias que tienes tú en este momento Ya, muchas gracias, es lo que necesitaba Por favor, Craxius, o Lelolo Muéstrame dónde le duele Deja subirme Los pantalones Es toda la espalda Toda la espalda, ¿le duele cuándo? Ah, muy bien, entonces no le tocó más, así no le duele y estamos bien Zanahoria necesita alimento Tranquilo No tengo mucha zanahoria, pero creo que puedo ofrecerte este pan Gracias Mira, menos mal que te encontramos Después de que yo nos expuso Te encontramos ahí en el bosque Vimos la señal Sí Vimos la señal Así es Y está prácticamente herido Sí No sé qué pasó En esa persecución Contra el John Sol, el terrible Lo seguí, lo seguí, lo seguí Pero me atacaron muchos creepers y Eso tuvo que doler Ustedes me encontraron y me trajeron a mi casita Pero me vengaré Me vengaré Por lo menos lo que queda de la casa Sí Bueno, ahora somos los únicos que quedan Ya hay que buscar a John Sol Lamentablemente ahora Tenemos que buscar otra alternativa para poder entrar al portal Ya Lamentablemente está prácticamente bloqueado Y mi casa también Mi manera es la manera de los dioses Pero se supone de que si este pueblo está construido Tiene que haber otro camino para llegar Así es Eso es lo que siempre se dice Aparte de que está la fortaleza, la valeta también es que está bloqueado No se supone que hay otro lugar Ese antiguo estadio Donde está lo que era de Yu-Gi-Oh No estará abierto Sí, verdad ¿Cómo se llama? El Domo O Lelolo Domo Kaiba Que existía Mira El next Domo Kaiba No lo sé Posiblemente lo esté Miren, miren Sé que esto suena muy tonto Pero si podemos usar esa ruta Podemos poder salir de la ciudad Y volver al mismo lugar A donde nosotros entramos la otra vez En el capítulo anterior Sí Creo que es una buena idea ¿Qué le vamos a hacer? Esta vez somos uno más Deberíamos estar bien preparados Bien Tenemos prácticamente unos 5 minutos Quiero que cada uno saque sus provisiones Armamento y todo lo necesario En ese momento Cell sintió el verdadero terror Mientras tanto Estaré afuera Estaré vigilando Por supuesto Yo también estaré afuera Pues todo lo que tengo Es todo lo que tengo Bien Vamos un poco Frantucho Consigan las provisiones Y todo lo demás No es necesario O lo podemos Ahora lamentablemente Está todo bloqueado Hay que buscar otra manera ¿Bien? Sí Tengo algo Eh Mira esto Tengo unas armas interesantes Son armas de plasma Creo que con esta arma Le podremos hacer Un poco de daño Muere Nooo Me va a matar Ayúdame por favor Nooo Voy a morir Reflíguense Reflíguense Aquí lo tengo Aquí lo tengo Por lo menos Ya están aquí Los monumentos Ya creo que esto Ya es definitivo Ya por lo menos Ya Ya con esto Ya logramos acabar A John Y vamos a empezar A reconstruir la ciudad Chicos Nos reunimos ¿Están todos? Claro Voy para allá Ya voy Bueno ¿Están todos? Nos falta ¿Quién son? Falta el Kisco Falta El Kisco 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 Ahora tú es tuyo ¿Atra? ¿Y tú qué? Kisco No me asustes así Él es así Siempre así Bueno Ahora ya como ya estamos Ya reunidos Con provisiones Armamento Y todo lo demás Huele a venganza Vamos a ir hacia la paleta Ojalá que no esté bloqueado Así que chicos Sea como sea Esta sea nuestra última La última oportunidad La batalla de nuestras vidas Vamos por él Todo lo que ha destruido John Él lo va a pagar bien caro ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que señores La batalla de nuestra vida Dale Dale Vamos Se tiene una ruta Que aquí está Aquí No lo siento Yo tenía hambre Vamos por él Vamos Muerte A John el maldito John El maldito sol Por lo menos Lo que destruyó Fue el El antiguo lugar De Yu-Gi-Oh Oye Qué raro esto Tiene todo bloqueado Acá Afuera también Eso no estaba ¿Y esto? Esto no estaba Esto no estaba Antes ¿No estaba? No No estaba ¿No? No No Esto no estaba La paleta está todo bloqueado Es una burla Tiene Tiene un teclado Y aquí aparece un código Maldita sea Esto es obra de John Por eso es que nos expulsó ¡Ajá! Se mamó Se supone que si Algo nos dejó John Entonces vamos a tener que buscar Otro camino Tenemos que ir a la casa Hay que ir a la casa de John Tiene que haber dejado algo Vamos a la casa de John Vamos todos a la casa de John Qué buena onda Qué buena onda Hay algo que este joven no haga bien Ese malnacido pensó en todo Todo desde el principio El ataque del pueblo En el combate ya En la fortaleza del Néter La destrucción de la base Todo Todo fue planeado por John Y ahora en este momento está saliendo Mira Abejas Es una beca Corre perra Corre Ajá Puede ser demasiado para nosotros Vamos Vamos todos a la casa Vamos a la casa de John Oficialmente lo tiene todo bloqueado Tiene que encontrar algo por acá Tendremos que buscar otro camino A ver Cuatro millones No, pero Yo puedo romper la puerta La rueda La rueda Ya tengo un plasma Oye, espérate Oigan Voy a entrar Acá ¿Tú cómo? Entren Ahí hay alguien ahí ¿Pueden pasar por la Por acá arriba? Sí Oigan Este es el secreto más encontrado de John Sí Miren, aquí encontré el libro Clave para recordar Clave para recordar John Sol Creo que es Clave para recordar Ah, se necesita uno para pasar la puerta que estábamos viendo delante Sí ¿Puedes leer el documento? ¿Puedes pasarse de pinche lanza? Meteorito Meteorito Ah, desgraciado Fuimos timbados Ah, ¿Me pueden explicar, por favor? Eh Accidente nuclear, por decirlo así Meteorito Accidente nuclear Eh, está bien Supongo Vamos Solgamos Seis horas y media después ¿Dónde están? Sí Yo ya estoy mirando Los perdí Vamos a la barrita ahora ¿Dónde? Al castillo Al castillo Ah, ya Que encontré aquí ¿Ya tienes la fecha? O la clave Sí, sí Por lo que se supone que dice ahí son nueve, son nueve palabras Ahí lo dice Ah ¿Muy bien la palabra? ¿Puedo decir números? Exacto, estos son números No entiendo cómo es que pueden ser nueve palabras Pues esos bastardos me mintieron ¿Esto era la fecha del meteorito? Eso me parece más lógico ¿Alguien se la sabe? Eh, 16 de junio del 2020 ¿De junio? Sí Muchos meses después Hay que revisar la tumba allá del monumento al meteorito Bueno, vamos a... Vamos Yo me quedaré aquí esperándoles Si tienen la respuesta por favor díganmelo y al tiro introduce y regla contraseña ¿Vas a enseñar? Sí, yo esperaré también Vamos, Pablo No, yo... Vamos, Pablo No, yo... 10 del 6 del 2020 ¿Cuánto? 10 del 6 del 2020 10 del 6 del 2020 10 del 6 del 2020 Oh, todo calce Eh, no me parece que este chico sea muy listo ¿Puedes transcribirlo, Lolo? Estoy intentando 10 0 6 20 20 20 Si No Pues no pareciera tomar Eh... Prueba con la siguiente 22, 49, 49 12 segundos después Nada Esa es la hora de la muerte del 6 Sí A ver... Oigan, ¿no se están dando cuenta que el clima cambió? Sí Ah, al huevo Bastante Es raro Esto sí me preocupa Eh, eh... Me preocupa más la... Me preocupa más la... Sí Pero si es esta clave, si es meteorito, entonces ¿por qué no nos deja transcribir la cuestión? Eso es lo que a mí me parece raro Igual sigan tratando de resolver Hay que buscar otra alternativa ¿Dónde puede estar esa cuestión? ¿Qué más decía el... el... el libro? Solamente decía... Meteorito ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Y si la contracción está en el meteorito ¡Vienen del futuro, eh! Puede ser así También es una posibilidad Pero eso significa que habría que subir, subir, ir al monumento ¡Ah! ¡Ah! Pero por aquí no se puede pasar, tendríamos que destruir toda esta área para poder continuar caminando ¿O es que hay alguna otra forma? Sí Sí ¿Habrá alguna otra forma? Hensei Si no habría que volar la puerta, pero eso nos demoraríamos más Sí, en todo caso ¿Dónde más podemos encontrar una pista? Porque me tienes que que... Porque me tienes que que... O en el meteorito... O acá en el monumento al meteorito hay... Otra pista Una de esas No habría que buscar Deberían Si es meteorito, si es lo que dice meteorito Habría que subir arriba Bueno, es difícil subir abajo, así que... Es que tú sabes que en 6 sube como puede Están atardeando Así me voy dando cuenta Estoy envenenado y creo que moriré Estoy muriéndome, estoy muriéndome, estoy muriéndome, lo noto, te lo juro, veo la luz, eh ¿Quién te envenenó? Había algo detrás mío, no me di cuenta hasta que llegué muy tarde Lo alcancé a eliminar, pero... Es muy dañado Y si podemos intentar usar estos bloques de arena y poder subir de a uno A eso se le llama estrategia Eh... sí... Yo creo que es una buena opción Mi mente es superior a la de los demás Traten de cavar toda la arena posible y tratar de subir arriba Así es que si hay algo arriba, en ese meteorito podemos encontrar Bueno... Ya luego ya después vamos a reconstruir toda la ciudad de Hot City Hay muchos secretos que aquí no hemos sabido nada de acá No hemos... ¿Cuántos cubos de harina necesitaremos a Prox? Buena pregunta No, yo creo que con unos 64 Estaríamos El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Parece que encontré un regalo ¿Qué pasó, eh? Zombies Sí Chiquillo ¿Qué encontraste? Ah, espérate Ah, me quemo Ah, lo encontré Encontré el libro ¿Dónde? Aquí Espérate, voy al tiro No Caí de superhéroe Sin morir ¿Qué dice el libro? ¿Estaba hasta arriba? Vamos, vamos, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya, ¿pero qué dice, po? Es un número ¿Qué número? Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso 1-0-0-0-1 Eso no me lo esperaba Parece que este John Nos dejó más acertijos Que ninguna otra cosa Sí, ¿eh? Lo abrí, lo abrí ¿Lo abriste? ¿Está bien? Sí ¿Entremos? Vamos Vamos, vamos Démosle, démosle Entré, entre, entre Vamos, vamos, vamos Ahora Recuerden 1-0-0-1 Sí Ajá Mira, parece que este es el antiguo lugar de... El antiguo estadio de... Oh De Seto Caiba Madre, es que pedo Sí Es su guarida, palacio Lo que alguna vez fue un torneo de lluvio Lamentablemente no duró acá Bien Vamos al portal Ya... Ya sabemos dónde es Vengan ¿Ah? ¿Cómo? Vengan ¿Qué? Hay que volver al mismo lugar ¿Qué? ¿Por qué? Hay que volver Al mismo lugar donde este lo expulsó Vengan Ah Ah Más fácil Pero... ¿A dónde estás? Vengan ¿Pero dónde estás? Ubicaciones, vectores, por favor Sígueme 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 Estoy acá Aquí abajo Cállate poco, hombre Ya continué Estamos bajo ataque Cuidado Pon el sacubierto Y mientras tanto yo estoy acá Yo acabo de llegar Él se... Él se va a... ¿Cómo se dice? ¿Tú sabes? No sé de todo ¿Dónde está? Vamos al ataque Oh, ¿sabes que eres tan poderoso, hijo? ¿Eh? Sígueme Sígueme Estamos rodeados Encima No, pero los de freno Apúrense ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el mismo lugar En la antigua base de John ¿Qué? En el lago ¿Cómo? Ay, por Dios, ¿no? Ya, yo estoy en el lago ya Está lleno de... Traten de... Traten de... De... De revivirme un poco De subir a donde estás Voy a morir Nadie me quiere revivir Gracias Espera Tranquilo, 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 tranquilo Espérense Estoy llegando Estoy llegando 25 Aguanten un poquito Aguanten un poquito ¿A dónde están? Estoy en el lago Estaba entrando... Estaba entrando en la mina Entré en la mina Pero ahora estoy tratando de salir Para ayudar a mis compañeros Y los encuentro Ah, ya me morí, parece Ya, no importa Recuerden, usen el TP ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? Hágale RCP, por favor Listo Gracias Gracias Bien, señores Llegó el momento Vamos 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 Que se mueve, señores Vamos Vamos, mis Rambos La batalla es de nuestra vida, señores Vamos Proceda, proceda Vamos para él Parece que nos dejó un regalito el Jon solo Espérense Faltan otros más ¿Qué pasó? Lo que he visto parece que Jon ha abusado demasiado los poderes Miren lo que ha dejado el Nether Al bode de su destrucción total Es un animal Es un monstruo ¡Eres un monstruo! Bien, se supone que aquí hay algo acá Hay algo raro por aquí A ver ¿Qué será? ¿Qué será? Sigan explorando Cuidado, tengan cuidado con las lavas ¿Ves? Algunos centímetros más tarde Oh, ayuda Estoy se sangrando Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Parece que estoy viendo algo ahí en ese lugar No sé ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es como una pequeña luz? ¿Dónde? En el 6 Tu petite glumia Estoy viendo ahí, parece una especie de... Coliseo ¡Eso sí que es otra onda! Tendremos que sacar harto y hacer un puente Tratar de cruzar acá Sí, abajo ya Sería... 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 Suicidio ¡Es el reto suicida! ¡No! 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 ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Puedes nadar? Voy a nadar Podría ser el fin del hombre araña Se está quemando esto ahí Sí, lo sé Come algo, come algo Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después ¿Estás bien? Sí Estoy seguro Uff, ayuda No para todos Ten cuidado, Pablito Trata de comer algo Unos momentos después Oye, ¿qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Dónde sale él? ¡Ah, maldito John! Ya, traten de reunir los suficientes materiales Traten de buscar Y hay que construir ese puente Lo más rápido No los protejo ¡Esperen, miren! Son Cuidado con esos slime ¿Dónde? Sí ¡Ouuh! 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 ¿Dónde estás? Gracias Sí Bueno Parece que aquí es la ruta correcta para llegar hacia... Definitivamente Si no, no está... ¿Qué pasa aquí? Eso, tienen que escapar de eso Chicos, solamente tengan cuidado Tenemos que construir este... Esta entrada El puente Y enfrentar a John Hay que darle con todo nomás Eh... ¡Vinieron preparados! ¡Bum! Obvio ¡Bum! ¡Bum! Ah, ya me quedo a hacer guardia aquí Parece que hay algún... Alguna cosa por ahí que no esté... Atentando... Contra nuestra dignidad... Digo... Contra nuestra humanidad Cuidado, están lanzando algo ¿Quién? Debo cuidar... Nos están lanzando algo ¡Ese es John! Esto puede ser dan un poco... Oye ¿Están fuego artificial o qué? No sé... Parece que aquí llegamos ¡Oh! ¡Oh! Y esto... ¡No! ¡Maldición! ¿Qué dices? Pablo Pablo, ¿dónde estás? Acá... Al revirame Acá estoy Bienvenidos a my house Disfruten su dolorosa muerte Ese tenía que ser obra de... De John Aquí hay cocodrilos ¡Dandy! ¡Ahí está John! ¡Aquí está John! ¡Lo encontré! ¡Ese es! ¡Tú! Es un coliseo esto Esperamos que otros pasen Antes de que continuemos Mira... Está interesante esta cosa ¡Cuidado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Yo te conozco! ¡Qué bueno! ¡Cállate maldito! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Me lo deben! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Teosamente... Están encerados No pueden salir ¿Por qué estamos encerrados, vino? Mi coliseo ¿Es tu coliseo? Sí Parece que nos dejaste esta media sorpresa, John No esperaba de ti Bueno... No importa ¿Por qué no importa? ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Mira, John! ¡Mira, John! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a capturarte, John! ¡Así que si quiere! ¡Así que mira! ¡Te damos este último ultimátum! ¡Ríndete! ¡Entrégate! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Y eso! ¡No, ya! ¡Pero los ultimátum! ¡Al ataque! ¡Ay, no! ¡Invocan suplitos! ¡Sí! ¡Cantame! ¡Estás tirando a mi coliseo! ¿Qué? ¡Están haciendo en mi pantano! ¿Solamente te queda esta opción? ¡Ah! ¡Me he graciao! ¡Te ofrecí mi amistad! ¡Y me escupiste en la cara! ¡Alguien que me reviva! ¡Ah! ¡Alguien que me reviva! ¡De verdad, mi súbdito! ¡Mano poderoso sin querer! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldito, John! ¡Scorpion! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Caí! Aguante. Yo pero me estoy muriendo. Hay alguien que sigue vivo. Yo pero apenas estoy recién empezando a salir de la lava. Donde me encontraba y escogió, está aquí. Me caí. He muerto. ¿Qué fue el que disparó? Yo mi coliseo. Están heridos, no olviden. Coman algo, revivan. Traten de comer algo. Ya. Han destruido todo. Es un milagro. Estoy quemándome pero no estoy herido. El problema es que es el problema. Es que tampoco tengo balas. Ah no, si tengo balas. Perdón. ¿Dónde estás? Creo que soltó otro uno más. Hay que tener cuidado. Hicimos unos hoyos gigantes. No, ha muerto Sub-Zero. Nadie cree que acabé el último nivel de Mortal Kombat. Porque eso es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. Sub-Zero. No me fue buena idea, John. De tirar a Sub-Zero en medio de un espacio de lava. Eso es de la madre de todos. Ya lo sé, maricón. Ya lo sé. Espera, ¿Sub-Zero tenía la tarjeta? ¡Maldición! Aquí está. Aquí lo tengo. Menos mal. ¿Dónde está? Vamos. Todos adentro. Rápido, rápido, rápido. Adentro, adentro, adentro. Vamos. Alipus. ¿Dónde está John? Todo adentro, todo adentro. Vamos. Cuidado. No, está imposible. Acá están todos los colosos. ¡Que se armen los mamasos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Aquí está, en su trono. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Cayó a la lava! ¡Ha muerto, John! ¡John no! ¡John no está muerto! John Solis Blinding se está desangrando. ¡Cinco! 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 ¿La forma final de John? Un momento, si ese no... ¡Cinco! ¡Que se armen los mamasos! ¿Dónde está John? ¡Cinco! ¡Ya lo tengo aquí! ¡Está al lado mío! ¡Muere! 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 ¿Qué significa? ¿No me puede acertar? ¡Cinco! ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu forma final? ¡Oh! ¡De gracia! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la... ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡John! Juan? Si Ya ríndete ¿Quién? Yo? Ríndete Está cagada por todo el jefe Cerquita de la muerte Ya, John Salgamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué se? ¿Qué hacemos? ¡Las chicas peleando! Estamos matando a Monty y estamos saliendo más todavía ¡Ven! ¡Ven atrás! ¡Ven! ¡Ven, Aurix! ¿Dónde estás? ¡No estás! ¡Mira! ¿Aquí, aquí dónde? ¡Aquí! ¡Referencia! No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! ¡No! Mira, mira lo que encontré A ver ¿Qué encontraste? ¿Dónde estás? Ay, hombre, ya Con esto... ¿La hacemos todas? Distráelos y yo me voy a poner en un lugar mal ¡Ay, pero qué idiota! Bien ¡Distraigan a John! ¡Muy bien! ¡John! ¡Ven aquí! Tu paga con lo que hiciste ¡Paga con lo que hiciste! ¡Yo estoy imperino a los apl Unfo говорить, chicos! No, es que la habilidmo Es que no se te olvide ¡Venir a daros de hostias conmigo! No, John, hay algo que tengo que decirte Te dejé un regalito Mira para acá, John Te tengo tu Rocket Launcher aquí No me va a doler, no me va a doler Toma, desgraciado Si, lo matamos Lo logramos Misión cumplida, señores Felicitaciones Lo logré Como que me pasé con los Rocket Dejé la mía en barra Bueno, a falta de uno, bueno son dos ¿Qué le vamos a hacer? Sensei, tu alma está por ahí Si ¿Qué nos puedes decir desde el cielo, hombre? Nos estás cuidando No estoy muerto No estoy muerto No Menos mal que me teletransporté Alcanzaste, menos mal ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué? Porque todavía tienes un juicio pendiente, John Sí Para completar Así que La condena se viene ya Maldito, lo voy a matar Con todo lo que nos mató ya Ya no tienes poderes ¿No se supone que ya no tienes poderes? A ti te demoraré No es cierto Solo me volteé un segundo Con el bazookazo que le mandé Yo creo que le quité hasta las ganas de tomar agua Así es Silencio en la corte Todos de pie Al juez Pablo Contreras ¿Por qué? Por favor Acusado Toma asiento Que es lo más fuerte que hay Señor juez Ahora quiero que pase de ahora al veredicto Acuérdese que en el capítulo anterior tenía Ya estaba a punto de declarar lo culpable Así es Señor juez Ni te muevas No se muevas Por favor acusado No destruya las mesas O si no la condena será peor No te muevas No Pero ¿Qué pasa? John Solamente declárelo Yo voy a estar apuntando Voy a leer la sentencia El acusado John Sol Se le sentencia A mil horas de trabajo comunitario Tiene que reconstruir El pueblo Y además tiene que Pagar las pensiones alimenticia pendiente Así que su 10% de retiro de los fondos de pensiones Se le retendrá Y se le retendrá He dicho Lárguense de aquí He dicho Caso cerrado Se cayó Esta se desmayó Se desmayó Parece que se me dio varias pensiones Se termina Se termina Se termina Por fin Ya A cumplir la condena Al calabozo Y en el próximo capítulo Quiero Dock City Reconstruida completamente No No Maldición No Maldición competencia pendiente con el frantucho a ver cuánto más podemos emborrachar no es cierto pues este es el momento para poder vamos 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 a arreglarlo con una cerveza se invertimos todas y quien tiene el dinero el dinero y el piso y para bajar si no tengo dinero en el peor porque tengo una vez que vengan se está acabando lo que está bajado dónde están Oh, qué delicioso Señores Para finalizar Agradecer a cada uno De haber hecho esta noble captura A John Sol Ahora por lo menos va a cumplir condena Mira, tengo una yarda de cerveza Así que, señores En el siguiente capítulo Vamos a reconstruir la ciudad Y vamos a seguir explorando Les digo que encontré Antes ahí en el calabozo de John Creo que hay un mapa Hay algo mucho más que no hemos visto Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo ¿Les parece? Sí ¡Aui! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, señores! Yo ya estoy borracho Hace rato ya Hace rato Gracias Total Agradecer a la tarde Escarbón, te lo invito yo ¡Ale! Le jour de gloaret ¡Neta! ¡Yo no sé! ¡Pico! Se rajo más que este ¡Oh! Estoy borracho Estoy mareado Veo todo Bueno, señor Bueno Veo todo Nos vemos en el siguiente capítulo Así que Adiós Vamos a cerrar Y ¡Eso nomás! ¡Corta la otra mis... ¡Ah! 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 ¡Ensa! ¡Ensa! ¡Ah!